Dicen que 1977 fue un gran año. Bueno, es cierto que no existían los teléfonos móviles. Ni los MP3. Por supuesto no había Internet. Y en fin, el divorcio, el juego y muchas cosas más todavía estaban prohibidas. Pero ese año se celebraron las primeras elecciones democráticas y en las calles se respiraba un aire de optimismo. Pero el Betis ganó la primera Copa del Rey, que antes se llamaba del Generalísimo. Ese año se estrenó la Guerra de las Galaxias y en todas las emisoras de radio se escuchaba Gavilano Paloma. En 1977 yo tenía cinco años. Ahora he vuelto con 37. Y todavía no sé cómo ha pasado. La Guerra de las Galaxias ¡Tresente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se lleven a los niños, por favor. Los motos. Señora, por favor, retírese. Gracias. Métase en su casa, por favor. Vale, vale, vale. Señor Pedro Mota. Policía. Señor Mota, tenemos una orden judicial. Está arriba. Quieto. Disculpe. No te muevas. 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 No tienes ninguna posibilidad, señor Mota. Yo de usted no haría nada que pudiera perjudicarle. Pedro, Pedro, te estamos dando la posibilidad de que te entregues pacíficamente. Si te resistes va a ser muchísimo peor. Pedro, la pregunta es la siguiente. ¿Quieres que te pegue en un tiro? Deja el cuchillo. ¿Quieres que te pegue en un tiro? ¿Quieres que te pegue en un tiro? Expediente 335-06. Da comienzo la interrogatoria al señor Pedro Mota. En presencia de su abogado y su psiquiatra, los agentes Samuel Santos y Sonia Collado. Amanda, Lucía y Marina, las tres fueron secuestradas y asesinadas. Las estrangularon después de producirles varios cortes en los labios. Estos son unos recortes de periódicos que encontramos en su casa. Algunos de ellos tienen escritas unas notas bastante explícitas. Aquí pone, muérete zorra. Pedro tiene tendencia a las fantasías violentas. Sí, a las conversaciones violentas también. Hace dos semanas, Rebeca Gómez, de 30 años de edad, denunció que un hombre la asaltó en el jardín de su casa diciéndole que si no se callaba le iba a ir peor que a las otras. Este es un retrato robot del sospechoso basado en su descripción. Podemos acabar con esto ya. Yo creo que las familias de estas chicas tienen que estar deseándolo. Pedro. Una cosa, la última chica desapareció el 2 de noviembre y su cadáver apareció el día 4. Las retiene dos días y después las mata. Lo que no sabemos es por qué. Tampoco hay signos de agresión sexual. Pero sí sabemos que Pedro ingresó voluntariamente en el psiquiátrico el día 1 y que permaneció internado casi 72 horas. Esta es la copia del ingreso. Pedro es un chico con problemas, pero no ha matado a nadie. O pueden demostrar lo contrario. ¿Y si se escapó del psiquiátrico? Pues de eso también necesitamos una prueba. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que mate a otra y por fin meta la pata? ¿Ese es el plan? A ver Jesús, vamos a las fibras. Las fibras de ojo de las uñas de la última víctima. Si son suyas, entonces sí podemos detenerla. Con evidencias sólidas, con pruebas. Tú has visto a ese tío, has visto lo que ha escrito. Sabes que está relacionado con el caso de alguna forma. No, no lo sé. Y tú tampoco. Pues a veces hay que tener fe en la gente, ¿eh? En su instinto. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Tú antes tenías fe en mí, Samuel. Sonia, ¿podemos hablar de esto más tarde? No. No, no, no podemos. No. No va a haber un más tarde. ¿Cómo que no va a haber un más tarde? No voy a volver a casa, Samuel. No pensé que te fuera a importar. Esto hay que pensarlo bien. Hay que pensar, Samuel, hay que sentir. ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? Lo siento. No, yo lo siento por ti. No sabes lo increíble que es querer a alguien tanto como yo te he querido a ti. Espero que algún día lo descubras. Suerte. Lo tengo. La fibra no es humana, es sintética. Podría ser de uso industrial. No es muy reconocible. Nos va a llevar un poco más de tiempo. Gracias, Silvia. Sonia. Samuel. Mira, malas noticias sobre el caso. Digo, las fibras estas no... Déjalo, déjalo, escúchame. Samuel, tengo algo, tengo algo. ¿Qué? Pedro Mota. Puede que no sea el asesino, pero creo que le conocen. Sonia, ¿qué estás haciendo? Hay un hombre, hay un hombre que estaba con él. ¿Qué estás haciendo? Le estoy siguiendo. ¿Cómo que estás siguiéndole? Estoy en el barrio de la luz. Escúchame, escúchame, hay un hombre. Mierda. Sonia, sal de ahí. Creo que me ha visto. Sal de ahí. Sonia. 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 Sonia Collado. La inspectora Sonia Collado. Se ha encontrado su chaqueta en el barrio de la luz. Se cree que seguía la pista de un sospechoso. Lanzo un aviso de secuestro. Sí, señor. Es muy probable que el asesino que estamos buscando la tenga retenida. Voy a comisaría a dirigir la operativa. Sí. Sí. Sonia. Sonia. ¡Gracias! 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 ¿Algún problema? ¿Se encuentra bien? He tenido un accidente. ¿Qué lleva usted puesto? La documentación, por favor. A ti pasa la autopista, ¿no? Hombre, de la secreta. Ya me extrañaba a mí tanto cachondeo con el uniforme, ¿eh? Aunque veniendo de un inspector de primera... Soy inspector jefe. Pues aquí pone otra cosa. Pero con una buena goma de borrar, ¿eh? Tengo que ir a comisaría. Ya, ya veo. Le transfieren desde San Martín a la brigada provincial. Hoy. ¿Qué está usted diciendo? Lo que pone aquí. ¿Dónde está mi móvil? ¿Cuál? ¿No es ese? ¿Cuál? ¿Su automóvil, digo? Venga, acompáñame que tengo que dar parte. ¡Oiga! 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 Te marcho!!! ¡Tocasado! ¡El cibito! ¡Compre el cibito! ¡Compre jefe! ¡Compre! ¡Compre cibito! Toca el sábado, jefe, compre uno No hay nada más que nadie puede saber No hay nada más que nada más que nada más que nada más que me ¿Qué es esto? El Palacio de Oriente ¿A usted qué le parece? Las denuncias se ponen aquí La quiniela se echa dos números más abajo Estoy muerto ¿Este qué se ha creído, Fresco? Todavía no está muerto, pero como siga por ese camino... Por el accidente Estoy muerto ¿Quiere poner una denuncia o...? Esto es como... como el cielo o algo así Pues espero que no, porque como esto sea el cielo Es por el golpe en la cabeza Eso es lo que viene a denunciar Oiga, ¿pero dónde va? Oiga Buenos días Yo soy Cristóbal Mucho gusto Nos habían dicho que llegaba hoy Él es Raimundo Aquí el señorito se ve que solo da la mano si eres de inspector jefe para arriba Perdóneme, este señor que no sé lo que quiere Es el inspector de Primera Nuevo Ah ¿No? Ya vale ¿Se encuentra bien, jefe? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? En la comisaría ¿Cómo que en la comisaría? Esto no es así, hombre Ahí está mi despacho ¿Dónde está mi... dónde está mi PC? ¿Los del PC? ¿Los comunistas? ¿Dónde están los peces? No, hombre, peces, eran sus peces ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es todo esto? ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿Eh? No hablo usted tan alto, jefe ¿Cómo que no hable alto? ¿Qué más me puede pasar? Demasiado tarde ¿Cómo me jode despertarme con gritos? ¿Y tú quién eres ahora? ¡Uf! Inspector jefe Gallardo Joaquín Pero me llaman King ¿Saben lo que significa en inglés? Yo no lo sabía Pero significa rey Así que bienvenido a mi reino, pollo Suéltame En mi reino nada de numeritos Aquí solo grito yo Y nunca antes de las once de la mañana ¿Estamos? Me da igual de dónde te manden Lo alto que seas y lo grande que tengas la bandurria En mi reino yo soy el más alto El más guapo Y tengo una picha tan larga que si quiero me puedo arcar con ella ¿Pero qué hago yo aquí? Eso me gustaría saber a mí Pero me parece a mí que me vas a durar lo que este cartón de tabaco Dos días ¿Un truja? Dime Buenos días, operadora, dígame ¿Operadora? Sí, dígame Quería llamar a un número de teléfono Dígame el número, por favor Sí, es el 66970 ¿Es un número internacional, señor? No, no, es un número de aquí Ese número no existe, señor Claro que existe Es mi número Es mi teléfono ¿De su casa? No, es un móvil No sé dónde está Entonces quiero llamar para ver qué pasa Que no sabe dónde está su teléfono No Yo he dicho que es un móvil Ah, que se mueve Que le han salido piernas al teléfono, señor No No, no, no Llame ese número Mire, lo siento Ese número no existe Buenos días Se va a hacer daño Vengo a verle esa herida He traído el botiquín ¿Eres la enfermera? No, no, no Soy administrativa Pero no se preocupe Que aquí he curado ya más de uno y de dos A ver, siéntese A ver Siéntese Parece un golpe fuerte, ¿eh? ¿Tú crees que la gente se puede volver loca en un golpe así? Bueno, la gente se vuelve loca por muchas cosas Si yo le contara Es que estudié psicología A mí me encanta eso de meterme en la cabeza de los demás ¿Ah, sí? ¿Y qué ves en la mía? Pues no sé Pero no parece lo mismo que tienen los demás aquí A ver Esto es una pesadilla Bueno Es duro, pero a mí me gusta Me encanta eso de colaborar para detener delincuentes Intentar saber por qué hacen lo que hacen ¿No harás administrativa? Pero también es como si fuéramos parte del cuerpo Pasamos avisos, denuncias Hacemos papeleo Carlita, guapa ¿Nos traes unos cafeletos del bar? La leche que esté bien caliente, como tú sabes ¿Y otras cosas? ¿Le traigo uno? No, gracias Una muchacha muerta Laura se llama Se llamaba Los padres habían llamado hace dos días Que no sabían dónde estaba Pero claro Como era medio hippie Pues vete tú a saber Pensaban que se había quedado por ahí Sí Parece que le han hecho alguna barbaridad Esto está donde el barrio de la luz ¿No? Pues venga Que para luego es tarde ¿Qué pasa señorita? ¿Te has roto una uña y no puedes andar? ¡Vamos, coño! Me han encontrado unos gitanillos esta mañana ¡Otra foto más y te comen la cámara! Coño con los periodistas Yo no sé quién los llama Esto es una huella Es muy probable que el asesino Se haya apoyado aquí para dejarla Muy bien, pollo ¿No vais a aislar la zona? ¿A aislar? ¿Qué pasa? ¿Han tirado la bomba atómica? Por favor Por favor El cigarrillo Estamos en la escena de un crimen No lo tengo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me han estrangulado jefe Y hostia puta ¿Qué ha sido? No sé pero Tiene cortes en los labios Entonces no se sabe Si ha habido agresión sexual ¿Habéis mirado el informe post-mortem? Echadle un ojo Al informe Un ojo al informe Pues no No ha habido agresión sexual No No la ha robado No la ha violado Ni nada Entonces ¿Para qué la mata? Yo he visto esto antes Esto es algo de política Esta era roja seguro Hippie Mucha libertad Mucha tontería Y mira Por lista Con Franco Otro gallo te hubiera cantado Guapa No me lo puedo creer Estrangulada Cortes en los labios Fibras Debajo de las uñas La secuestra Aparece muerta dos días después Es el mismo asesino No me lo puedo creer ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me lees el pensamiento Pollo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Es 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 una broma ¿Qué pasa? Mierda No veas lo que hacen algunos Para que les metas mano ¿Eh? Reymundo Que yo también tengo manos Y las mías van a la cara ¿Vale? Joder Ya no se pueden echar un piropa A una mujer Qué país Ana Ana Ana, ¿verdad? ¿Tú crees en Dios? Pues claro, como todo el mundo, ¿no? Claro ¿Y crees que Que das segundas oportunidades? O sea que Que de alguna manera Te puedo ofrecer La posibilidad De arreglar algo Algo que ha salido mal Aunque parezca una locura Ya está Ya está Es pensar que estoy completamente loco No No Es que Yo no estoy acostumbrada A que aquí me pregunten cosas Ni lo que pienso de las cosas Bueno Ya está bien por hoy Vete a casa, princesa Y tú también, Anita ¿A casa? ¿A qué casa? Nos han dado una dirección ¿Te han puesto un pisito? ¿Quién me ha puesto un piso? Alguien de arriba Que también te puedes quedar aquí Y seguir pegándole puñetazos a las paredes Y chillando como una colegiala con el periodo Sí, sí Como tú veas ¿Cómo va a casa? ¿Tiene coche? No sé Bueno, yo puedo llevarle si quiere ¿No te importa? La puerta está rota Es bonito, ¿no? No tiene cama Pero tiene tele Voy a ver si funciona Qué pena Solo se ve el UHF Esta noche echan la mujer policía Que me encanta Es bonito Pero Un poco pequeño Si tiene mujer y niños No tengo mujer Tengo una novia Se llama Sonia Un poco mayor para noviados, ¿no? ¿Y dónde está? Lejos Vive fuera de la ciudad Más lejos 32 años Perdón Yo he tenido un accidente Esta mañana En el año 2009 Y me he despertado aquí 32 años antes Yo tengo 5 años Tengo 5 años En 1977 Tengo 5 años Puede que de alguna forma Todo esto sea un sueño Demasiado real No parece un sueño Entonces Solo puede que Que de alguna manera Yo haya viajado en el tiempo Ahora sí piensas que estoy loco, ¿no? No pienso que esté loco No Pero pienso Que tendría que ir a ver a un médico A uno de verdad El El golpe que se ha dado en la cabeza Le ha podido provocar Alguna clase de Ilusión paranoide Creo que se llama Bueno, a lo mejor si descansa Seguro que mañana lo ve todo más claro Me voy Hasta mañana Mañana, ¿de cuándo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para volver? ¡SAMUEL! ayúdame Samuel Samuel Sonia te voy a llamar a Sonia teléfono ahí va la cama dígame quién eres mi mamá me ha dicho que no hable con desconocidos Sonia ¿quién es? a ver trae dígame oiga sí sí señora aquí la policía soy el inspector Santos ¿inspector? ay Dios mío ¿qué ha pasado? no nada 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 verá es que hemos detectado la presencia de un hombre peligroso en el vecindario ¿quién es? será su hija Dios mío sí, sí, sí mi hija se llama Sonia sí, sí Sonia Collado Peralta sí, sí por Dios agente hay peligro ¿quién es mamá? no se preocupe señora a su hija a su hija no le va a pasar nada se lo prometo buenos días buenos días bien ¿a trabajar? jefe sí esa es su mesa muy bien lo que yo vi en la pantalla del ordenador era un caso muy parecido a este un caso en 1977 en este año era este caso el asesino ya había matado 32 años antes jefe ¿la has visto? no puede ser Pedro Mota no puede ser Pedro Mota porque ¿qué es esto? Pedro Mota actualmente debe estar en pañales por eso tenía coartada para uno de los crímenes porque no es el culpable pero puede que tuviera algo que ver yo cuando cuando hablé con Sonia la última vez que hablé con Sonia por teléfono ella me dijo que me dijo algo así como que se conocían ¿me sigues? ¿a dónde? Pedro Mota no es el asesino pero tiene un cómplice Pedro Mota puede que de alguna manera para eso esté yo aquí y si consigo solucionar esto ahora y si consigo ayudar a Sonia tal vez pueda volver a mi casa puedo volver a ese túnel no sé si tiene sentido todo esto es lo único que ¿tiene sentido? sí sí tenemos que detener a ese al cómplice de Pedro Mota y no tenemos nada bueno sí tenemos la tenemos la huella sí vale ¿qué sabemos de ella? la mandamos ayer a la central muy bien muy bien Cristóbal ¿cuándo tenemos los resultados? pues en 15 días más o menos en 15 días es una broma no parece una broma pero es que hoy en día la ciencia avanza que es una barbaridad ¿qué dijo? en 15 días ¿no es como antes? buenos días pollolos tenemos faena vamos a interrogar a una mujer amiga de la víctima la última que la vio con vida muy bien ¿es sospechosa? no es un dolor de huevos vale ¿algún datito más? sí es un gran dolor de huevos perfecto ¿la tiene guardada aquí? sí podíamos interrogarla arriba pero estás de las que gritan ¿y qué tal en la sala de interrogatorios? en un despacho por lo menos no aquí abajo todo queda en casa hola fue en santa fue en santa ¿no? necesitamos tu ayuda iros a la mierda ¿sabes que tienes derecho a guardar silencio? también tienes derecho a un abogado ¿ah sí? pues quiero uno bueno vamos a ver estuvisteis tú y Laura en casa de un amigo hablando y después os volvisteis juntas hasta que os separasteis ¿verdad? no me acuerdo ¿y qué podemos hacer para refrescarte la memoria guapa? lo de siempre sacar la porra yo no uso la porra yo uso las manos yo soy un artesano por favor por favor fue en santa yo soy Samuel necesitamos que nos cuentes si tu amiga mencionó algo mírame es importante para detener a la persona que la mató conmigo puedes hablar puedes contármelo ¿tú eres policía? eso digo yo sí quiero un abogado y yo quiero calzarme a Bárbara Rey adivina quién de los dos lo tiene mejor fue en santa fue en santa mira necesitamos ¿y qué más da? si nos importa vosotros nos odiáis nos importa un comino lo que nos pase fascistas pues mira ahí llevas razón pero entiéndeme tengo que detener al tiparraco ese antes de que se cargue a alguien que merezca la pena de verdad ¿qué dices? calma madre Teresa que aquí no ha pasado nada ¿de momento? ¿qué dices? ¿tú quieres un disco rayado o qué? no veo a mi abogado mira rubia ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿aparte de 20 kilos una úlcera y que yo no me pongo flores untada de mierda de vaca en el pelo? que tú a mí me odias pero yo a ti no yo solo hago mi trabajo y ahora toca detener al cabrón ese que se cargó a tu amiga ya ¿y cuando toca pegar en las concentraciones que también es tu trabajo? fue en santa ¿alguna vez te han agredido? fuera ¿cómo que fuera? fuera ya se ha ayudado bastante fuera ¡fuera coño! ¡fuera! ¡fuera es una orden! ¡fuera! ¡fuera! ¿qué tal va esa cabeza? del golpe digo le duele mi sobrino hace dos veranos se dio un golpe en la piscina del parque sindical y cuando salió hubo un rato que no recordaba el nombre de las cosas y le llevamos al hospital bueno muchísimas gracias muchas gracias no es problema mío no te preocupes gracias ¿qué ha dicho? ¿quién? mi madre ¿quién va a ser la chica? ¿qué es esto? ¿qué es esto? tengo que ir paz y amor hermana ¿de dónde yo vengo? eso es motivo de suspensión así vas a la calle así ¿el qué? ¿echarte? ¿nunca te habían echado antes de clase bonita? que la has coaccionado hombre ¿qué le haces a la chica? por favor ¿o algo peor? no he hecho lo que tenía que hacer para conseguir información y la he conseguido muy bien muy bien y mira no la voy a empapelar por obstrucción ¿eh? ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? la víctima le contó que un tipo con el pelo largo moreno llevaba un par de días siguiéndola ¿el pelo largo? ¿eh? esa cosa que encontraste debajo de las uñas no puede ser pelo no es no es orgánico es sintético ¿sabes? orgánico y eso ¿tú cómo lo sabes? yo solo sé porque porque siempre eso se sabe se sabe eso lo sé yo sí ven conmigo vamos a hablar ¿a dónde vas? al bar gracias ¿qué va a tomar? una coca light light eso no es leche en francés ¿es gabacho? no es rarito déjalo una tila por favor ven lo que yo te diga es rarito entonces eso de orgánico sintético eso es que el asesino tiene que llevar algún tipo de prenda de uso industrial unos guantes por ejemplo ya pero eso no se sabe con solo mirarlo yo lo he visto antes vengo de mi comisaría en la tú fíjate de mí a la suerte pollo yo no me fío de nadie aquí lo único importante es resolver el caso es una cuestión de vida o muerte ¿y qué estamos haciendo? te estás emborrachando calma la maquinaria ya está en marcha ¿qué maquinaria? le voy a contar a un amigo mío periodista que la chica vio al asesino la cara y todo mañana sale publicado en el periódico ¿y? ¿para qué haces eso? que ese hijo de mala madre va a pensar que estamos a punto de pillarle ¿y? que lo único que tenemos que hacer es buscar a un pelanas que esté nervioso y si está nervioso puede cagarla tú la estás cagando ese tipo no se va a poner nervioso no es un chorizo no es un delincuente común es peligroso y es peligroso lo que estás haciendo para esa chica también es un psicópata ¿otra vez? ¿pero tú de dónde coño sacas eso? eso no importa ¿tú quieres pillar a ese cabrón si o no? ¿me lo apuntas? la mayoría de nosotros no se ha no se ha enfrentado nunca con un criminal como este no tiene por qué conocer a sus víctimas sus motivos son otros no es el robo no es la violación es otra cosa perdón Ana tú conoces el caso ¿y qué opinas? ¿qué coño va a peñar? ¿por qué no las amordaza? si las retuvo dos días ¿cómo es que el asesino prefirió no taparle la boca? sabiendo que ellas pueden gritar pueden alertar a los vecinos por ahí está la señora de la limpieza ¿por qué no le pregunta también a ella? Ana Ana es licenciada en psicología psicología ¿sabes lo que es? pues porque puede que le gusten sus labios muy bien que quisiera mirarle la boca los labios nos gusta ver las cosas que más nos gustan como un trofeo una copa que ponemos en la estantería este tipo es alguien solitario acomplejado no tiene valor para acercarse a una chica pero quiere besarla sí, pero ella no quiere porque él tiene algo raro no tiene por qué tener nada extraño es alguien tímido asocial puede pasar inadvertido le cuesta conocer chicas por eso la retuvo dos días ¿cómo es eso? él quería que ella le besara pero ella no quería entonces él se enfada cada vez más se enfada cada vez más termina estrangulando y le corta los labios porque no han podido ser suyos joder Anita cómo me estoy poniendo con tus labios no te acerques a mí en una temporada este ¿hemos terminado ya señorita? yo es que prefería la clase con los curas por lo menos llevo banfalda esto es importante para adelantarnos a su próximo movimiento tenemos que entender cómo piensa qué siente pues yo que sé hombre pues el hombre estará aburrido yo lo entiendo de puta madre muy bien veo que lo habéis pillado perfectamente ¿sabes que es así como se trabaja? así muy bonito señores a currar vamos a investigar a todos los amigos de la chica a todos los amigos pelanas sobre todo los que estén nerviosos por favor ese hijo de mala madre piensa que nos hemos quedado con su cara señores a currar un momento hay que investigar los datos la gente como esta no se pone a matar de la noche a la mañana habría intentado agredir otras chicas antes hay que ponerse con las denuncias intentos de secuestro agresiones frustradas sin intento de violación alguien intentando besar a chicas por la calle nada ponte a ello campeón bueno pues aquí están las denuncias por orden alfabético no las tenemos ¿no? sí empezamos a ponerlas así creo que nos quedamos en la D o no no en la B sí en la B unos ordenadores por favor ay por mí cualquier persona que venga a poner un poco de orden será bienvenida yo esto no lo puedo hacer solo voy a tardar como siete años calma campeón que tengo lo mejor del cuerpo para ayudarte ¿empezamos ya jefe? oye Cristóbal sí mira ten cuidado con las hojas estas es que da igual vete a casa ¿seguro? sí descansa haz lo que hagas tú gracias jefe gracias a ti hasta mañana usted también debería irse a casa eso intento hay que pensar como la hay que sentir ¿sabes? no sabes lo increíble que es querer a alguien tanto como yo te he querido a ti sonia espero que algún día lo descubras suerte sonia 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 ¿sabes de dónde? de las diez mil que me suelventes te metes en la muchaca bueno ese es otro problema no 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 es el mismo problema si mi padre te hubiera entregado los mil duros bueno día princesa ¿qué pasa? ¿eh? ¿qué pasa? nada pero va a pasar va a pasar necesito salir de aquí quiero decir que estamos perdiendo el tiempo en una discusión sin sentido yo necesito tres minutos inspector inspector hola hola ¿dónde va? intento caminar hasta el 2009 lo que no sé es por dónde se va mira que que si acabamos los años 50 o la guerra civil no estoy hablando en serio estoy harto de todo esto esto sí que lo digo en serio yo quería darle las gracias por lo de ayer gracias a ti serías una policía estupenda mucho mejor que la mayoría de los que están ahí dentro bueno ojalá pero hasta que no admitan chicas eso dicen pero hay que cambiar la ley y esto no es una predicción lo sé ya claro claro sabe una cosa me da igual de dónde venga me alegro de que esté aquí de verdad ¿qué pasa? esta es la canción que yo estaba escuchando cuando fue en el túnel yo estaba dentro de un túnel fuera todo cambió estaba aquí a lo mejor tengo que volver a cruzarlo cuando cuando solucione todo esto da igual entiendo que no me sigas no 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 si no me importa nada al contrario yo ahora no tengo nada que hacer voy a entrar yo venía aquí cuando era pequeño con mi padre le gustaba esta música ¿qué cantante le gustaba? me acuerdo de él también una vez me una vez me regaló un disco de Enrique Llana no no los conozco pero bueno yo es que tampoco estoy muy al día de música moderna cuánto tiempo hacía que no agarra uno de estos ¿por qué? es que de donde yo vengo ya casi no se usan ¿se usan más las casetes? no 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 casetes casetes no se usan o sea en realidad tenemos unos aparatitos que son así de pequeños donde te pueden caber miles de canciones se llaman mp3 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 sí entonces antes hubo mp1 y mp2 no mp3 nada más ¿qué es eso? pues una cabina para escuchar discos no salí un momento por favor no las amordaza porque quiere verles la boca entonces ¿cómo consigue que no le oigan los vecinos? ¿las tienen en una habitación con esto? con esto este es el material que encontramos es esto es sintético es esto ellas lo arañan y por eso se les queda debajo de las uñas ¿y ahora qué? ya sabemos por qué no podían oírle los vecinos hombre mcmillan y esposa escúchame escúchame este es el material que tenían que tenían las chicas debajo de las uñas es esto no es que viviera aislado tiene vecinos pero no pueden escucharle porque las tienen en una habitación insonorizada muy bien pues nada ya sabemos que nuestro hippie piojoso no vive en una mansión escúchame esto es importante pues ahora tenemos algo más importante entre manos ¿el qué? la hippie de ayer ahora va y desaparece ¿cómo que desaparece? nadie sabe nada han encontrado su chaqueta tirada en medio de la calle ¿tú qué crees? joder ¿qué te dije? brillante tu idea de contarle a un periodista que esa chica sabía algo el asesino ido por ella mira mejor la foto siempre queda mejor cuando salvamos a alguien ¿cómo la vas a salvar? ¿tienes algo? no tienes nada y ahora ese tipo cree que estamos a punto de detenerle va a matar a esa chica y desaparecerá de la circulación es listo desaparecerá mira lo que te digo puede que 30 años y volverá a matar y no la habremos pillado por tu culpa no va a matar a nadie más lo vamos a pillar ya estamos interrogando a los amigos pelanas de la otra no sabes si se conocían ¿tienes algo para saberlo? sí un presentimiento lo noto aquí ¿no será que tienes hambre? ¿quieres notarlo tú también? ¿eh? esta es la jipia a la que estamos buscando 1,65 delgada rubia maquillada como una puerta es una descarada y una bocazas y eso es bueno puede que cuando se la llevaron peleara que gritara alguien tiene que haber visto o oído algo ¿de acuerdo? hay que encontrar a ese alguien así que reinas todo el mundo a hacer la calle y cuando digo todo el mundo quiero decir todo el mundo fuera chavales ¿habéis visto alguna vez una pistola de verdad? pues una manchita en el coche y la vais a ver disparar y todo ¿vale? santillana fíjese bien no, lo siento la foto es antigua ahora va pintada como una puerta hoy en día todas ¿yo he visto por aquí alguno con el pelo largo? pintar rara no sabría decirle ya no se sabe si son hombres o mujeres uno prefiere no mirar lo siento gracias que no detienes a todos los que tengan el pelo largo sería más rápido no son demasiados los mucabrones Cristina ¿dónde coño estás? en comisaría mira donde quiera que estés muévete un poquito a la derecha a ver si con un poco de suerte hay un precipicio estoy en comisaría ¿en comisaría? ¿pero tú dónde coño estabas cuando dije que saliera todo el mundo? ¿haciéndote una manola en el váter? estaban los archivos jefe mirando las denuncias mira déjate de esas tonterías y sal ahora mismo es que déjeme es que creo que he encontrado una cosa jefe es un intento de agresión ¿un secuestro qué es? no bueno no lo sé muy bien es que no sé lo que pone ¿entonces? es por el nombre de la denuncia vamos del denunciante fíjese Pedro Mota y como usted el otro día dijo su nombre pensé que sería importante es la misma casa debe ser el abuelo de Pedro Mota o su padre ¿eso es bueno? es algo muy bien Cris muy bien lo que no sé ¿quién ha escrito esta denuncia? esto no se entiende nada hombre ¿esto? Ray seguro le tengo dicho que las pase a limpio el muy cabrón tiene letra de médico y cabeza de enfermo Cristóbal llámese a este hombre y le dices que venga aquí que nos explique por qué ha puesto esta denuncia por cierto ¿de dónde coño ha salido ese nombre y por qué carajo importa? preguntaba por el señor Pedro Mota pero no me digas no sabíamos es un presentimiento de verdad lo siento lo siento muchísimo de verdad gracias ¿viene para acá? no lo creo jefe es que está muerto ¿cómo que está muerto? un infarto era mayor estaba hablando con la viuda no somos nadie mierda ¿y ahora qué? Sherlock que venga la viuda entonces que yo me entere ¿por qué le estoy llevando cafelito y galletas a una vieja en vez de perseguir a un asesino loco de atrás? hay que intentarlo a lo mejor no nos lleva a ninguna parte muy bien eso es lo que quería escuchar campeón hola buenas tardes cafelito ay gracias pastitas pues gracias inspector jefe gallardo encantada está usted bien ahí necesita un cojín no no gracias son muy amables señora Aurora ¿verdad? su marido puso una denuncia hace seis meses mi pobre Pedro si 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 ¿se acuerda usted de por qué fue? uy hijo yo tengo la cabeza en mil cosas y ahora estoy cuidando del nieto que claro con sus padres trabajando ya su nieto Pedro Pedro Mota que yo le digo a mi hijo pero ¿y ella por qué tiene que trabajar con el niño tan pequeño? yo ya estoy muy mayor para estas cosas mire fregando escaleras ¿qué es lo que yo le digo? pues que friegue la mía si quiere que yo ya estoy mayor ya señora mire es que es muy importante que nos diga usted si se acuerda por qué su marido puso esa denuncia desde a mí no me cuentan nada mi hijo me deja ahí el nieto ya la ya ya si es que ya no hay respeto ni nada ¿verdad? mire lo que yo digo jauja señora esto jauja porque una no quiere meterse en política que si no bueno ya de eso mejor ni hablamos quieres pastitas tú también que es que esta juventud que no sabe uno que hacer ¿verdad? que a lo mejor digo yo que por eso su marido puso la denuncia porque no sé alguien le molestó en la calle tuvo algún altercado no no a mí Pedro era muy pacífico ya más galletitas el vecino de al lado ya decía yo ¿qué le pasaba? el ruido hacía mucho ruido con esa música que escuchan ahora que es como como si estuvieran desollando un conejo el niño tiene que dormir y claro no había manera hacía mucho ruido una barbaridad pero mire usted como después de poner la denuncia ya se cayó no se ha vuelto a oír nada ni una palabra ya no hace más ruido nada nada yo ya sabía que iba a traer problemas desde el primer día cuando lo vi llegar con esos pelos largos ¿qué es esta niña? ¿qué es esta niña? niños a casa no deberíamos ser un poquito más discretos un poquito de discreción hombre espera 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 así de discreto te parece mejor muy bien acabas de invalidar toda la investigación una pena quédate aquí fuera y llora aquí ¿estás bien? ¿sí? lo que es la vida ¿eh, rubia? yo también me alegro de verte escucha, escucha ¿dónde está él? ¿dónde está? no sé no lo sé deja el cuchillo deja el cuchillo ¿qué coño? venga alégrame el día ¿eh? alégrame el día ¿qué? ¿no te gusta la frase? pues la es mía Esteban Vera se llama los vecinos no saben si tiene oficio ni beneficio pues ahora sí que no lo tiene ¿qué más? ¿cómo que qué más? algo más habrá ¿de qué? se ha metido chicas no ha metido chicas la gente la gente no sabe la gente se calla nada nada ¿cómo vas a hablar con ellos? viste viste el cabrón es grande está así en su casa por favor el vecino veníamos a salir coño suena tenía razón se conocían venga Pedro vamos para adentro que esto no es para niños vamos para adentro vamos para adentro vamos para adentro cadena perpetua ¿no jefe? seguro seguro este tío se muere en la cárcel no puede ser ¿eh? el año que viene en 1978 con la constitución van a cambiar la ley la pena máxima van a ser 30 años van a quitar la cadena perpetua el mejor de los casos va a salir en el 2007 claro y yo no tendré dientes me cagaré encima y tendré un platillo volante va a volver a matar por eso no actuó en 30 años porque estaba en la cárcel y ahora va a salir va a contactar con Pedro Mota que sigue siendo su vecino y van a matar juntos ¿ustedes entienden algo de lo que dices jefe? no hemos cambiado nada no se ha cambiado nada cadena perpetua este no sale de la cárcel como no se ha pedido a cementerio ¿dónde lo ponemos jefe? en la suite nocial tú eres tonto al calabozo puede ser ¿le pasa algo jefe? meterle en la cárcel no basta no es suficiente es como no le pego un tiro pero no ¿no? no, tiene que haber otra forma se va a hacer daño otra vez da igual enhorabuena ¿no? ha resuelto el caso también da igual no ha servido para nada tiene que haber tiene que haber otra forma de pararlo pero no es igual bueno yo venía a avisarle hay una mujer que pregunta por usted yo no conozco a nadie aquí pues sabía su nombre dice que la llamó por teléfono gracias ¿el señor Santos? sí ve se lo decía a mi marido porque él me decía ¿y tú qué sabes quién ha llamado? que dice que es policía pero puede ser cualquiera no, no se preocupe señora soy policía bien ¿y qué hay de ese hombre? ¿lo han detenido? mire usted yo solo quiero saber si hay algún peligro para mi hija ¿mamá? espera un momento Sonia, cariño no para de preguntar por usted mamá vámonos a casa no sabes lo increíble que es querer a alguien tanto como yo te he querido a ti inspector no se preocupe señora lo de ese tipo está casi resuelto muchas gracias inspector me deja más tranquila vámonos a casa sí cariño vamos suerte vamos 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 Hola, jefe. Cristóbal, mira una cosa, quiero que vayas al bar y que tú tomes un café, me traes otro café a mí también. Quiero que te lleves a ese guardia de ahí. Cuando vuelvas y te dicen algo, tú estás cumpliendo órdenes de un superior. ¿Has entendido? Sí. Ve tranquilo, ve. Hola, Mariano. Mira, vente conmigo. Órdenes de arriba, ¿vale? Hasta ahora, jefe. No hay otra forma. No, por favor. No, quédate quieto. No me mates, por favor. Por favor, te lo estoy pidiendo. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Se te ha visto venir a la legua, compañero. No vas a pararme. No te muevas. ¡Vete de aquí! Tú, fuera. Ni se te ocurra hacer nada raro. Camina. Camina. ¡Quieto! ¿Qué coño miras? ¿Qué coño miras? ¿Qué estás haciendo? Si vas a hacerlo, hazlo bien. Rompió la cerradura, intentó escapar y tuviste que pegarle un tiro. ¿No quieres saber por qué? No. Es un asesino. Esto no me lo esperaba de ti. Cállate. No pensaba que tuviera huevos. Cállate. Yo no soy así. ¡Yo no soy así! ¡Qué puta madre! ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! ¡Suéltale! 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 ¡No! ¿Cómo vas de puntería, niño bueno? Esteban. Esteban, no. Deja la pistola, Esteban. Nadie te va a disparar. ¿Qué haces? Mira. ¿Qué haces, coño? Deja la tuya también. No. Tiene que haber otra forma. ¡No! Bueno, también siempre puedes decidir. O seguir empuñando el arma o dejarla. ¿Qué haces? O quedarte de pie. O agacharte. Agacharte, Cris. Agacharte, Cris. Los niños no deberían jugar con pistolas. Gracias, jefe. Cris. Joder, Cris. Llama a una ambulancia. Y a la señora de la limpieza. Cris, Cris. A la señora de la limpieza primero. ¿Estás bien? Sí. Vale. Pues mira, esto es lo que paso. Ese es un normal. Rompe la cancela y te mete una en el estómago. ¡Mejor dos! Y luego una en la cara. Lo siento. Es para que deje marcas. Bienvenido a mi reino, pollo. Con usted se me va a acabar la mercromina. Venga, alegre esa cara, hombre. Es un héroe. Pues no me siento mucho como un héroe, la verdad. Era un asesino. Si se hubiera escapado, a lo mejor le habría hecho daño a más gente. Ha hecho lo que tenía que hacer. Tengo que irme. No, espere, espere, que todavía no está curada. Ya está, ya está. Ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora voy a poder volver. Espector. Tengo que intentarlo. Este no es mi sitio. Yo aquí no tengo nada. Estoy muy bien para la economía. Usted. ủ ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para volver? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer para volver? ¿Qué coño tengo que hacer para volver? ¿Qué coño tengo que hacer para volver? ¿Qué? 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 ¿Qué está haciendo? Márchate. Márchate, Ana. Me está asustando. Me está asustando mucho. No sé cómo volver. ¿Qué? ¿Qué? Tenía que salvarla para poder volver. No sé cómo volver. No. Espera, espera. ¿Qué? 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 y no vas a volver a ninguna parte. Puede que tengas razón. Pero ¿qué más da? ¿Qué tengo que perder? Espera. ¿Y si es otra cosa lo que tienes que hacer aquí? ¿Qué? Pues... Tiene que haber... Tiene que haber otra forma. Seguro que hay otra forma de volver. Seguro. Y además... Sí que tienes algo aquí. Me tienes a mí. Baja, por favor. ¿Tú no crees que estoy completamente loco? ¿Me vas a ayudar a encontrar la manera de salir de aquí? ¿Sí? Dame la mano, por favor. ¿Cómo? Por aquí estás tú de pequeño. No sé si quiero ver eso. Hemos detenido a este hombre. Sí. Hombre. El retorno de Macmillan y esposa. Ya solo falta saber quién es quién. Francisco Plaza es un hijo de puta o un mayor. En las calles donde están sus locales ya no hay raterillos. Él nos ayuda. Nosotros le ayudamos. Coño, mira. Luis Aragonés. Y la noche antes de un partido. Vaya ejemplo. Esto no es lo que parece... Si quiero que me den el coñazo, yo ya tengo a mi suegra. Que eres como tú, pero con pinta de hombre. Y en el padrón dice que aquí vive un tal José Santos. José Santos. José Santos es mi padre. ¿Habéis hecho una porra conmigo? Con la fecha de tu retirada, campeón. Pedido por unos y otros. Por favor, yo en agua. Ya te amo. Samuel. Te necesito. Mi madre tiene diez años menos que yo. ¿Silvia? Dime. ¿Qué es hoy? Martes. ¿De qué año? ¿Perdón? Perdón, es que he tenido un sueño... Un sueño muy raro. ¿Samuel, Samuel? ¿Samuel, Samuel? ¿Samuel, Samuel? ¿Samuel, puedes oírme? ¿Samuel, Samuel? ¿Samuel? ¿Samuel, me oye? ¿Samuel, me oye? ¿Samuel? 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 ¿Qué pasa? Perdón, perdón. La puerta está abierta. Bueno, sigue rota, ¿no? Es que me dijiste que te viniera a recoger y... Y bueno, he estado llamando al timbre, pero como no contestabas, pues... Perdón. Perdóname, estaba muy dormido. Estaba soñando. No hay prisa para que te vistas, ¿eh? Tenemos tiempo de sobra. ¿Cuánto tiempo de sobra tenemos? ¿Aquí fue donde pasó? Yo entré por allí en el 2009 y salí aquí en 1977, en el pasado. Lo que no tengo ni idea es por qué. Ni cómo. ¿Y entonces qué estamos buscando aquí? No sé. Un botón rojo que vuelva a hacer funcionar esto. Un botón rojo. Vale. Ana, Ana, es broma. Tú no me crees nada, ¿verdad? No te preocupes. Yo tampoco me creería a mí mismo. Samuel, no es tan fácil. ¿Me puedes llevar a otro sitio? Claro. ¿No te importa? No. Yo vivía por aquí. Ahora con cuatro o cinco años. Este era mi barrio. ¿Qué? Ahí. Yo compraba... ¿Chucherías? No sé qué oscuro. Es que oscuro era muy majo. Bueno, gente, si me veía triste... Quién no sé por qué me veía triste, pero bueno, al caso que me regalaba unos chicles de fresa ácida. Me gustaban mucho. Chicles chéif. Sabía yo lo que hacía. Pero con él me hacía el triste. A ver, ¿quieres decir que... por aquí... estás tú de pequeño? No sé si quiero ver eso. Yo sí. Bueno, a mí me ayudaría, la verdad. ¿En qué calle vivías? No me acuerdo. No. Es que yo era muy pequeño y en esa casa estuvimos poco tiempo. Se están peleando. Eso... Eso es una paliza. ¡Vamos! La última vez, ¿me oyes? Eh, la última... Oiga. Quieto. Viste a lo suyo. Esto es lo mío. Soy policía. Pues enhorabuena. Me parece que no me he entendido. He dicho que le suelto. Si esto no es nada. Si estamos hablando... ¿Qué te he dicho? Si se lo digo por su bien, que se va a meter en un lío. ¡Eh! Queda usted detenido por agresión. ¿Me ha entendido? Tú no sabes con quién te has metido. Tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a no declarar contra sí mismo. ¿Qué dice Samuel? ¿Qué se dice ahora? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué protocolo? ¡Pero qué hostias! Ana. Tu primera detención. Mía. Sí. ¿Qué se siente? Todavía no lo sé, pero se siente mucho. ¿Pero me vais a dejar aquí abajo o qué? ¿Tú qué miras? Caballero, me va a tener que acompañar a comisaría. Sí, sí, sí. Yo no he hecho nada. Vamos, Samuel. De fresa ácida. ¿Este es el que os quiere? Sí. Me llamo Samuel Santos. Sufrí un accidente y desperté en el año 1977. Si consigo averiguar el motivo, quizás puede encontrar la manera de volver a casa. ¡Gracias! 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 Buenos días. Buenos días. A ver, ha habido una pelea. Este señor está detenido por agresión y por resistencia a la autoridad. Y este otro caballero nos va a explicar qué es lo que ha pasado. Y va a poner una denuncia, ¿verdad? ¿Una denuncia? Sí, va a poner una denuncia. ¿Qué va? Pero si somos amigos. ¿Se ha atontado? Yo que voy a ser amigo tuyo. ¿Qué pasa, guapa? Oye, oye. ¿Este es nuevo o directamente es un normal? Nuevo. Muy nuevo. Muchísimas gracias, Pilar. Cristóbal, te llevas a este caballero a los escalabuzos. Hola, ¿qué tal? Mira, este sí que es amigo mío. Lo dudo muchísimo. Llévatelo, por favor. ¿Qué coño está pasando aquí? Y este también. Buenos días, señor Callardo. Señor Perea. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Lo siento mucho, debe ser un malentendido, ¿eh? No, 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 no es ningún malentendido. Hemos detenido a este hombre. Sí, hemos detenido a este hombre. Sí. Hombre, el retorno de Macmillan y esposa. Ya solo falta saber quién es quién. Con su permiso, Pilar. ¡Anita, guapa! ¿Por qué no te vas a hacer algo útil? Mira a ver la escobilla del váter si necesita una limpieza. ¿Pero quién te crees que eres? Mira, como vuelvas a levantar la voz la próxima tarea de la niña, va a ser sacarte la escobilla del váter de lo más profundo del culo. Cris, suéltalo. No lo sueltes. Este tipo ha agredido a un hombre. Si es una agresión, es una pelea en la calle, nada más. Cris. Sí. ¿Quieres pasarte todas las noches haciendo guardia en el cine carretas con los maricones? No. Venga. A ver cuándo se pasa por el local, señor Callardo. El señor Plaza estará encantado de recibirlos. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Hijo de mala madre. No, tú no. Él. Bueno, tú también. ¿Entonces? ¿Por qué lo sueltas? Porque ese hijo de puta es la mano derecha de Francisco Plaza, imbécil. No sé quién es Francisco Plaza. Por eso eres imbécil. Francisco Plaza es un hijo de puta aún mayor. Controla varios locales de fiesta de esta zona. ¿Y? ¿Tú sabes lo que es un mal necesario? Sí. Pues eso es. En las calles donde están sus locales ya no hay raterillos. Él nos ayuda, nosotros le ayudamos. Ah. O sea que tú necesitas ayuda para controlar las calles. El señor Plaza está muy bien relacionado, muy bien conectado, con gente de arriba, gente importante. ¿Vale? O sea que es intocable. O más bien, no hay cojones para tocarle. Mira. Al pollito le están saliendo los espolones. Dentro de poco ya va a ser gallina. La próxima vez que hables de mis cojones, te enjuagas la boca y te santiguas antes. Aquí no ha pasado nada. Además, nadie va a poner denuncia, ¿verdad? No. Amigo. No se deje intimidar. Si quiere denunciar, denuncie. Hombre, no sé. ¿Qué dices? Si no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Ha quedado un poquito de nada ahí. No, si... Si todo ha sido un error. Yo solo tengo que hablar con el señor Plaza y se va a arreglar la cosa, seguro. Hicimos un negocio debido a un malentendido, nada más. Lo vamos a arreglar, seguro. ¿Verdad? Gracias. ¿Yo qué hago aquí? Si le sirve de algo, desde que llegó hoy estoy mucho más entretenida. Toma, Pilar. Gracias. Jefe, ¿un cigarrito? Te voy a dejar. Bueno, eso digo yo desde que tenía 13 años. Y mire... No, no, el tabaco no. Esto. Esto. Lo voy a dejar. ¿Cómo que lo quieres dejar? Ana, yo aquí no pinto nada. No mientras... Tenga que estar a las órdenes de aquí, eh. Mister Atacuerca. Pero no puede ser todo tan malo, ¿no? No, en todo no. Ana, lo que pasa es que yo debería estar buscando la manera de salir de aquí. De volver. De volver. Sí. De volver al presente. Al futuro. A mi casa. No me lo puedo creer. Ya. No me puedo creer que hoy ha sido la primera vez que detengo a una persona y la última que tú lo haces. No. Pues es así. Ocupado. Perdón. Quería pedir una excedencia. ¿El qué? Una excedencia. No me jodas. A lo mejor no es el mejor momento. Tenía que haberlo avisado antes. Tengo motivos personales. No me jodas. Sí. Ray. Ray. ¿Qué fecha tenía puesta yo en la porra? Semana Santa, jefe. No me jodas. Habéis hecho una porra. ¿Habéis hecho una porra conmigo? Con la fecha de tu retirada, campeón. Tú no te habrás puesto de acuerdo con nadie de la oficina para llevarte el bote, ¿verdad? Puedo firmar mi baja. Hácilo conmigo. Hácilo conmigo. Vamos a medias. Aguantas hasta Semana Santa. No tienes que hacer nada. Vienes por la oficina. No tocas nada. Así no la cagarás. A Ray le funciona. ¿Qué coño? Puedo firmar mi baja. Aquí está el papel para pedirla. ¿Tú qué fecha habías puesto, cabrón? Samuel Santos, ¿qué más? Santos, cojones. Los que tiene de abandonar tan pronto. Samuel Santos, gallego. Pues ya está. Pues muy bien. Hoy mismo lo llevamos a la central, ¿eh, Cristina? Y en 24 horas todo solucionado. ¿Serás capaz de aguantar aquí esta mañana? Será lo que se pueda. Pues muy bien. Muy bien. Yo me alegro. Yo también. Mira. Esta noche nos tomamos unas copitas para despedirte. A las nueve. Que venga todo el mundo. ¿Para qué me monto una fiesta de despedida? ¿Para qué me monto una fiesta de despedida? Ve, ¿eh? Te lo pasarás bien, seguro. Yo voy si vienes tú. Eres la única persona de aquí a la que me apetece ver ahí fuera. Eres la única persona de aquí a la que me apetece ver. Punto. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Gallardo dice que todo el mundo está invitado, normalmente se refiere solo a los hombres. Pues esta vez no. Es mi fiesta, ¿no? El último día y se sigue sentando en la mesa de las niñas. Se bebe manzanilla, jefe. Solo le faltan las pastitas. He estado mirando lo de tu calle en el padrón. Seguro que no te acuerdas. Es que esa casa... Esa casa la dejamos este año, creo. A mí me llevaron a vivir a casa de mis abuelos. Mi madre se tuvo que poner a trabajar en una fábrica. ¿Y tu padre? Desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, me acuerdo de... De mi madre. En la boda de mi tía, creo. Y él me dice que mi padre se había ido, que... Que me quería mucho. Imagino que eso ya ha pasado. Pero no te dijo por qué se había ido. Es que mi madre no habla mucho de ese tema. No habla mucho en general. Bastante seria, digamos. Calle Goyeneche 7. Está en ese barrio. Y en el padrón dice que aquí vive un tal José Santos. ¿José Santos? José Santos es mi padre. Gracias, Ana. Regalo de despedida. ¿Qué es esto? ¿Esto? Una sala de fiestas. Dentro se hacen fiestas. Este sitio es de Francisco Plaza. Desde luego que vamos a echar de menos... ...cúper eficacia. ¡Apeón! Dile al señor Plaza que ya estamos aquí. ¿Y qué este señor quiere conocer? Yo no quiero conocer al señor Plaza. ¿Y? ¿No? No, muchísimas gracias. Pues yo quiero seguir haciendo mi trabajo. Y con este tío dándome por culo no puedo. Así que por eso vas a disculparte. Bernardo, yo no me voy a disculpar por hacer mi trabajo. Pues yo quiero seguir haciendo lo mío. Y con ese tío en contra no puedo. Además, a partir de mañana, el único que lleva pistola aquí de los dos soy yo. Todo lo de la fiesta de despedida, todo eso ha sido una farsa, ¿no? Tú me has traído aquí para que me disculpe con el señor Plaza. ¡Bingo, pollo! Estás en racha, ¿eh? Si no fuera por esa cara de lerdo que tienes, pensaría que eres el mismísimo Cherno Holmes. Estás completamente loco. Yo. Yo no te enteras de lo que se comenta por comisaría, ¿no? Yo no estoy loco. Jefe, esta ronda la pago yo. ¿Ven a barra libre? Calla, enterado. ¿Y esta? ¿Esta que hace aquí? Yo no sé. Me dijo que la habían invitado. Creo que no pinto nada aquí. Pero tampoco. ¿Quieres tomar algo? ¿Sí? Sí. Señor Plaza, el señor Plaza, el señor Plaza. Wilkie doble, mucho hielo. Vámonos. Creo que me voy a ir, Samuel. No, espera. Espérame. No tardo nada. Por favor, un segundo. Coño, mira. Luis Aragonés. Y la noche antes de un partido. Vaya ejemplo. Este. Este como entrenador no sé cómo una rosca. Al tiempo. Ese es Luis Aragonés. Sí, Zapatones. Ese de ahí. Sí. Eh, mister. Encantado de saludarle. Dentro de 30 años. Acuérdese de esto. Torres y Villa. Torres y Villa. Casillas. ¿Qué le has dicho? Ya está. Vamos. Bien. Dichosos los ojos. Señor Plaza. Eh, Francisco, por favor. O Paquito, que hay confianza. Bueno, te he traído unos puros buenísimos. Te vas a chupar los dedos. El señor Santos, ¿no? El héroe. Yo solo hacía mi trabajo. Eso es lo que España necesita, precisamente. Más gente que haga su trabajo. Espere, ven aquí, anda. Ven aquí. Vamos a acabar con esto. Perdóname este agente. Se me fue la mano. Ahora ya está. Si es que tiene uno que estar en todo. Y que lo diga, señor Plaza. Se ha disculpado también con la persona a la que agredió. Lo va a hacer, ¿verdad? Todo ha sido un malentendido. Tranquilo, que no explotan. Un hombre tiene que honrar siempre sus orígenes, señor Santos. Yo le debo mucho al movimiento y al caudillo. Y a muchísima honra. Eso sí. Estoy a favor de la democracia, ¿eh? Que una cosa no quita la otra. La libertad es algo maravilloso. Hombre, fíjese que ahora dicen que van a legalizar los casinos y las casas de nenocinio. Coño, si llego a saber que la libertad era esto, podría haber llegado antes, ¿no? Yo no estaría nadando en billetes de 200 euros. Régate un poco, nena. Hablando de dinero, tengo otra cajita. Estos puros también dan placer. Duran un poco más que nosotros, ¿eh? Pero poco más. Es un donativo para la causa, que su trabajo es muy importante y está mal pagado. Y más a una hora, que está subiendo los precios, ¿no? Coge a un hombre que a partir de mañana te quedas sin trabajo y sin sueldo. Como quiera. Pero lo que es mío es suyo, señores. Hombre, esto sí. Las señoritas les acompañaron a la pista de baile. O donde quieran, ¿eh? Muchísimas gracias. Ya conozco el camino. Gracias. ¿Has visto a Ana? No. Opa, jefe. ¿Por qué está tan contento? Bueno, jefe, él se pensaba que le iban a hacer inspector de primera antes de que usted llegase. Y claro, ahora usted se va, pues... Se diría que tiene esperanzas, sí. Sí, claro. ¿A dónde vas? Me tengo que ir a casa. Un baile. Uno solo. ¿Por qué? Despedida. Porque te lo debo. No, no, no lo digas tonterías. Es una forma de decir gracias. ¿Gracias por qué? Por intentar creerme. Y es que hace mucho que no bailo. A mí me lo dices. Si por lo menos hubieses aparecido en una nave espacial o algo así. Pero es que llegaste en un 131. Pero no. Me he tomado un Cuba libre. Y no estoy acostumbrada. Siento decirte que en el futuro no vamos en naves espaciales todavía. ¿Cómo va a ser? Va a ser. No sé. Diferente. Mejor. Mejor, supongo. Para la mayoría de la gente, mejor. Mejor para ti. ¿Sí? Sí. Yo creo que no. Porque lo bueno no suele durarme demasiado. Era solo uno, ¿no? Adiós. Salud. Mucha suerte. Campeón. El galito de despedida. Y llegamos ya al final de nuestro programa de esta noche. Pero vamos a llegar de una manera alegre. A pesar de que el género de música que vamos a escuchar ahora a modo de despedida es un género que ha sido mencionado también hoy en el programa. Es un género de otro tiempo. Un género de otro o de siempre. Un género que desde el primer programa que hicimos ha venido siendo... peticionario por un género de despedida. ¿Samuel? Samuel. Samuel. Te necesito. Samuel. ¡Pamá! Ayúdame. ¡Pamá! 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 ¿Sí? ¿Qué desea? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Le puedo ayudar en algo? Perdóneme, soy policía y... Había una serie de robos en el vecindario. Estamos preguntando a los vecinos. ¿Usted ha visto algo raro? Pues sí. Ahora que lo dice, sí. ¿Ah, sí? Sí. Me ha desaparecido ropa del tendedero. Y alguna cosa más. No sé, yo pensé que lo había perdido porque soy una despistada. Pero sí, ahora que lo dice... ¿Quiere usted pasar? Sí. ¡Qué lindo! Ay, discúlpeme. No se preocupe si... si ya estaba roto de antes. Mi hijo se pasa el día montando y desmontando coches. Ay, qué desastre, por Dios. Es que lleva tres días malito en la cama. Está arriba con paperas. Pero bueno, ya... ya mañana irá al cole. Todo el día con los coches. No hay cosa que le guste más. Ya está, lo dice que quiere ser mecánico. Bueno, eso nunca se sabe. Nunca se me dio bien esto. No, hombre, si es que está roto. Es un piano viejo, pero aún suena algo. Estoy acabando en un conservatorio. Le intento enseñar a Samuel, pero... Pero no le gusta nada. Sí que me gustaba. ¿Cómo dice? Eh... Eh... ¿Desea algo de beber? Sí. Un poco de agua me vendría bien. Sí, claro. ¿Usted cree que tendríamos que empezar a cerrar la puerta de la calle todo el día? Porque no tenemos costumbre y... A mí me daría rabia, pero con esto de los robos... Sí, quizá para una mujer joven y sola sí sería recomendable. Marco. 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 Hola, Marco. Hola. ¿Sabe el nombre del gato? Sí. Está en nuestros archivos. ¿En los archivos de qué? De la policía. Por las vacunas. No, pero este gato no está vacunado. Pues a ella le toca, ¿eh? Eh... Tenga. Sí, eh... Disculpe, ¿no? ¿No me ha enseñado la placa? ¿O eso que llevan ustedes? Sí, por supuesto. No la llevo encima. ¡Mamá! Bueno, yo tengo que subir arriba con mi niño. ¿Desea algo más? No, no. Ya es suficiente. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, buenas. Buenos días. ¿Sí? ¿Ciclet safe tiene? ¿Qué le ha pasado? Nada. ¿Cómo que nada? Yo me esperé hasta la noche. Hasta que cerraron el local para hablar con el señor Plaza. Que hay menos gente. Hombre, ahí está otro de los jenetes del apocalipsis. Ya solo falta el cuarto. Al final, entré en su despacho y todo. Y nada, al principio bien, yo empecé a hablarle de lo mío. ¿Qué es lo suyo, Ernesto? Pues mira, un local pequeño que tenía ahí en la calle que me saqué con los ahorros del kiosco. Ahora está cerrado porque me lo compró el señor Plaza para montarlo con no sé qué otro sitio y montar otra cosa más grande, ¿sabe usted? Y entonces el señor Plaza me dijo que era mejor a la hora de pagarme que me pusiera menos dinero en el contrato. Y la otra parte del dinero le dijo que se la daba debajo de la mesa. Y ese dinero no ha aparecido. Yo pensaba que era un malentendido y así se lo dije anoche. ¿Qué dijo él? Que no sabía quién era yo. Pero que si seguía dando por saco... Pues te perdone. Si me iba a enterar quién era él. Que no era nadie, me dijo. Que no era nadie. Y claro, yo... Ahí salté. Y de repente aparecieron dos vigardos grandísimos. Y el de ayer. Y empezaron a... Y todavía me lo dijo una vez más. No era nadie. ¿Por qué no vino la policía, Ernesto? Se lo dije, les dije que iba a ir a la policía y se rieron. Me dijeron que les saludara de su parte, que son amigos. Quiero un día más. ¿Qué? Quiero un día más. Tarde. Estar fuera. Ya hemos mandado el papelito a la central. ¿Verdad, Cristina? Cristina, no me jodas. Es igual. Te tomas el día libre. Descansas tú y así descansamos nosotros. Voy a acusar a Plaza de agresión. Puede que llegue intento de homicidio. ¿Estás oyendo eso? Pero esto no se había ido. Ahora sí tenemos una denuncia. Podemos ir a por él. La denuncia de uno que todo el mundo sabe que es un muerto de hambre. Mejor es un muerto de hambre porque le han estafado todos sus ahorros. Necesitas más. A lo mejor... No sé, ¿eh? A lo mejor... Alguien lo vio cuando estaban en local. Cuando lo sacaban y todo eso. A lo mejor. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No. Nosotros estuvimos allí. Hasta el final. No vimos nada. A lo mejor alguien que trabaja ahí ha visto algo. Y va a delatar a su jefe. Eso solo hay una manera de saberlo. ¿Después qué héroe? ¿Qué hacemos después? Lo detienes por una mierda de agresión. No tienes nada. En 24 horas está en la calle cabreado como una mona. Y es entonces cuando nos mete la cajita de puros por el culo. Cristóbal. Le haces un retrato a este señor. A ver si alguno la reconoce. ¡Quieto, León! ¿A ti se te ha olvidado quién manda aquí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para pararme? ¿Me vas a despedir? No. No. ¡Yo me voy a cagar en tu puta! ¡Suéltame, coño! ¿Pero tú sabes lo que estás haciendo, Clipuertas? Estoy haciendo algo. ¿Algo? Alguien tiene que hacer algo. Cristóbal. Dale a la pista. Te voy a tomar de clara. Se va por fin. ¡Esto es el coño de la verdad! Pacientes, lo pasamos bien anoche, ¿no? Me alegro de que hayan vuelto pronto, pero es que todavía no estamos abiertos. Señor Plaza, tenemos una denuncia contra usted. Imposible, hombre. Debe de ser un error. Un hombre entró ayer aquí a la hora del cierre. Sobre las... Sobre las... Tres y media. Tres y media. Tres y media, gracias. No. Tenemos un retrato de esa persona para distribuir entre los que estaban trabajando aquí a esa hora. Ese no. ¿Este sana? No, no sana. Esta persona sufrió ayer aquí una agresión. ¿Ninguno ha visto nada? Siento mucho no poder ayudarles, agentes. A mí siempre me ha gustado mantener una relación de colaboración mutua con las fuerzas del orden, pero ya ve que no... Muy bien. Nos podremos tomar una copa, ¿no? Para mí un coñac, por favor. Cristóbal, no nos vamos a beber esto. ¿No? ¿Quieres venir a verme luego? No te conozco de nada. Soy de fiar. No te va a pasar nada. Le dices a tu jefe que se quede con el cambio. Jefe, la muchacha es guapa, pero no creo que sea como para dejarle una propina así, ¿no? Le sigues dando vueltas a lo de tu madre. O sea, mi madre... Aparte es que me ha visto comportarme... De cualquier manera. Tiene diez años menos que yo. ¿Vas a intentar volver a verla tú? No sé. Pues que sí. Que quiero convencerla de que no soy un friki. ¿Un qué? Friki. 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 Friki, tipo raro. Tipo raro, extraño. Friki. Sí. También esta mañana cuando la vi... La vi feliz. A lo mejor ahora es un buen momento. ¿Para qué? Para averiguar. Porque se fue mi padre. A lo mejor se lo puedes preguntar ahora. ¿Es ella? No, no. Ella no es mi madre. Me disculpas. Hola. Llévame a algún sitio seguro, por favor. ¿Qué ha pasado? Que el señor Plaza me ha visto hablando contigo. Me ha dicho que me quería ver en su despacho y yo ya he visto lo que pasa cuando dice eso. Tengo miedo. Tranquila. ¿Vamos a comisaría? No, 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 no. Las comisarías no son un sitio seguro. ¿Cómo? Aquí todos los policías con don Francisco miran para otro lado. Se chivarían. ¿Puedo dormir esta noche en tu casa? ¿Cómo te llamas? Boni. ¿Qué es lo que has visto, Boni? Mucho. Por eso tengo miedo. No quiero acabar como mucha gente que he visto. Cuando el señor Plaza te coge tirria. No es joder. Mira. Tranquila. Vamos a comisaría. Mira, yo no quiero que me hagan daño, chaval. Yo lo único que quiero es que pase esta noche y que mi padre me recoja mañana y me lleve al pueblo. Boni, yo no te puedo llevar a mi casa. ¿Cómo que no? Tú me has metido en este lío. Ven, ven. Es una enormidad. ¿Y esto? La puerta. La tengo rota. Joder. Pues ahora sí que me siento segura. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? Pues esto es ternera con pimiento y queso fundido. En un centro son tortitas. ¿Te gustan los tacos? Bueno, desde pequeña siempre he sido un poco mal hablada, pero gustar lo que se dice gustar... Los tacos son una comida mexicana. ¿Tú has estado en México? ¿Tú has estado en México? No, pero bueno, me gusta cocinar y... ¿Sabes? Yo iba a venir aquí y después me iba a ir a hacer giras por América. ¿Cómo el baúl de la piquer? ¿Entonces cantas? Soy actriz y me gustaría ejercer. Lo de la discoteca era solo para ir tirando. Empezamos. Aunque a veces me siento completamente perdida. ¿Me entiendes? Te entiendo muy bien. Me gustaría borrar estos meses y volver atrás en el tiempo. Eso no lo digas. Eso no lo digas. Don Francisco siempre nos dice que nos va a presentar a productores de cine. Yo solo conocía uno. ¿Y? Me dijo que me iba a dar un papel, pero que antes quería conocerme mejor. Ya. Don Francisco le dijo que me llevara a un cuartito que hay debajo del sótano del local. Allí había un colchón en el suelo y yo no... no sabía por qué. ¿Sabes lo que hizo? Le dio unos billetes a don Francisco. Como si yo fuera una... cualquiera. Bonnie, ¿tú quieres que le pase esto a otras chicas? ¿Por qué me dices eso? Porque si no me ayudas... Si no declaras contra a don Francisco... va a hacer lo que quiera. A todo el mundo. No le dejes que gane. ¿Me pones un poco más de vino? Sí. Por favor. Bueno, pues mañana a primera hora vamos a comisaría. Y luego, si quieres, te llevo yo personalmente a tu pueblo. Venga. Pues esto es lo que hay. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Pues que no sé tu nombre. Samuel. Encantada, Samuel. Yo soy Bonifacia. Bonifacia. Bonnie. Es mi nombre artístico a ver dónde iba yo con Bonifacia. Pues encantado, Bonifacia. ¿Cómo te llamas? Dime. ¿Tú no quieres acostarte conmigo? Yo soy policía, Bonifacia. Tú eres un testigo protegido que está a mi cargo. Eso es que no. Eso es que no. Al resto de los policías no les importaría. Pues yo no soy como el resto de los policías. Es por esa chica, ¿verdad? La del bar. ¿Es tu novia? No es mi novia. Pero te gustaría, ¿verdad? He visto cómo os mirabais. Buenas noches. Samuel. 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 ¿Cómo problema? Yo soy Cristóbal. Mucho gusto. Vamos, coño. Te has estrangulado. Espero que algún día lo descubras. ¡Mamá! Vamos, Samuel. De fresa ácida. Samuel. No me he enseñado la placa. Samuel. 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 Voy a entrar. No. Buenos días. Deberías arreglar esa puerta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la chica? Pues como no me lo digas tú. ¿No se supone que era yo el que no tenía cojones? ¿Qué haces aquí? Anita, que estaba preocupada. Como no contestabas, pero no quería entrar ella porque al parecer el otro día te cogió en calzones, ¿no? Anita, pasa. No, 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 no. Sí, no te preocupes, que hoy no lo pillas en calzones. Esto no es lo que parece... No hice nada con la chica. Le hice la cena y nos fuimos a la cama. Ella se fue a la cama. Ella se fue a la cama y yo me fui al chapacón. Y no solo no se la calzó, sino que además le hizo la cenita. Y nosotros nos hemos caído del guindos. La chica me vino a ver, estaba asustada, tenía miedo de plaza y ahora se la han llevado, idiotas. ¿La boni? Pero si la boni es una pelandrusca. Right. Por favor, ¿eh? Esa chica no es una pelandrusca. Es una furcia. Una furcia de primera. De primera regional, grupo B. Dejé la puerta trancada con el sofá y la han abierto, no sé cómo, no lo he oído. Y no es más fácil pensar que ella quitó el sofá, digo yo, ¿eh? Y salió por su propio pie. Ella no haría eso. ¿Ah, no? Quiero mi placa de vuelta. ¿Qué? Quiero mi placa. ¿Tu placa? Es que la tiramos a la basura por... Voy a ir a por plaza, me da igual lo que digas. ¿Puedo mirar? Es que quiero ver cómo te estrellas desde la primera fila del patio de butacas. Mi placa. Ray, sacase la de la basura, ¿no? Qué onda de puta. Ey, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no se puede... Quiero verle. Que no se puede, hostias. ¿Dónde está la chica? Agende, al final va a ser usted uno de mis mejores clientes, ¿no? ¿Qué ha hecho con la chica? ¿Perdón? ¿Qué ha hecho con la chica? ¿Quieren una copa? Ya sé. Voy a tomar un whisketito. ¿Qué haces? Trabajo. ¿Qué ha pasado? Que lo hemos pasado bien. No ha pasado nada. Pues yo tengo unas fotografías que dicen que sí ha pasado algo. Se están revelando. ¿Sabes una cosa? Monifacia. Lo único que no me encajaba de todo esto es porque una chica como tú trabaja para un tipo como este. Ahora ya lo sé. Sois iguales. Por fuera, mucha sonrisa y luces de colores. Por dentro estáis podridos. Por cierto, sí que mientes muy bien. Yo no miento. Soy actriz. ¿Me pones otro, por favor? ¿Desean algo más los señores? Esto no era necesario. Si no tienes a tus hombres a raya, alguien tiene que encargarse. No es la cena de anoche. ¿Qué? Fácil. Te pusieron algo en la bebida. ¿Alguna droga? Te dejaron inconsciente e hicieron lo que quisieron contigo. ¿Qué va a hacer con las fotos? No lo sé. Enseñárselas a todo el mundo para que la gente vea el tipo de pervertido que eres. Pervertido al que le gusta que le aten. Que le ate una chica relacionada con plaza. A ver con qué cara vas ahora a detenerlo. Qué hijo de puta. Tranquilo, hombre. Van a tardar en revelar esas fotos. Además, las van a tener que ampliar mucho para que se vea algo. Ya. ¿Te lo dije o no, pollo? Te lo dije. Te dije que lo dejaras estar. A mí no va a enseñarme nadie a hacer mi trabajo. Y mucho menos un pardillo que se cree que es Sandokan. Sí. Tienes razón. Claro que estés tú, Terreno. En esta mierda. Tú te mueves como nadie. No hace falta que me lleves. Me apetece caminar. Seguiremos. 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 drauf. um emo ¡Aquí ya! ¡Aquí a todos! ¡Aquí a todos! ¿Hola? ¡Hola! Hola. Vengo a recoger a mi hijo. ¿Tiene usted hijos? No. Pasaba por aquí y... Estaba... Por cierto... Estaba aquí mi placa. Voy a enseñarle que no... Esta no es. Cogí otra. Ya. Perdóname. He tomado algo que me ha sentido mal. Ya veo. No, no, no. ¡Samuel! Hasta otro día, señora. ¡Vamos! 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 Venir bien para el estómago. ¿Quieres algo más? Una ley antitabaco ya, por favor. Ana, siento muchísimo que me hayas tenido que ver así antes. He visto cosas peores, ¿eh? Sí. Te creo, Samuel. Con lo de la chica. Con todo. Te creo. Pues ahora mismo está todo a favor de que no me creas nada. Sí. Por eso, precisamente. Es como la fe. No tiene ningún mérito creer cuando se tienen pruebas. Cuando sabes que algo es seguro. Eso es muy fácil. Aunque todo lo que haces y dices es raro. Yo tengo fe en ti. Es hace días que tengo el mismo sueño. Aparece una mujer, vestida de rojo, que me pide ayuda. Pensaba que era Sonia. Lo que sí estoy seguro es que tiene que ver con el hecho de que yo esté aquí. No he podido dejar de darle vueltas a lo que me dijiste. Yo no soy como él. No soy como esta mañana. ¿Ah, no? Don Francisco me dijo que se hacía esto, que me dejaría ir. Que no tendría que trabajar con él. Que podría volver al pueblo. Me dijo... que me lo tomara como una prueba para una película. El único. Pues lo has hecho... fenomenal. Se te da muy bien fingir que eres buena persona. Hasta mañana ya ni se acordaba. Pero a mí no me engaña más. Tú a mí tampoco, chica. Ey. Se lo ha robado a don Francisco. Cuando se entere. ¿Y yo cómo sé que este es el carrete bueno? Porque no soy tan buena actriz. Si me creíste anoche es porque todo era verdad. ¿Por qué has trabajado para él? Cuando les dije a mis padres que quería ser actriz, mi padre me puso de puta para abajo. Mi madre no me dijo nada. No volvió a hablarme. Así que me tuve que ir de casa. Yo sola. Llegué a Madrid con estos zapatos, prestazos, este bolso de mi abuela y 32 pesetas en el monedero. ¿Fue él quien te encontró? Vi un cartel que buscaban chicas. Los comienzos siempre son difíciles, ¿no? Eso dicen siempre las grandes artistas. Pero lo mío se quedó en comienzo y ya está. Diosito. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. No tengo a nadie. A lo mejor me hago una gira por México. ¿Comerás tacos? Suerte. Uy. Aquí, aquí parece que se ve algo. Todo muy pequeño, eso sí. Ya. Gallardo. No te importa. Te llueve por la noche. Camina todo el día. Gracias por llamar esta noche. Calla. Y vístete. Te vienes conmigo. En tus labios brilla una sonrisa. Sigues luchando y podrás lograr. Al fin tu ser. Al fin tu ser. La hemos encontrado con Río. Tiene un golpe en la cabeza. Enhorabuena, jefe. Ya lo ha conseguido. ¿Ya has dicho? Nada, nada. Vámonos. No te atreves a repetir. Si no hubiera estado removiendo. Las cosas son como son. Suéltalo. No. ¿Está bien? ¡Quítale! ¿Qué tal, cuña? ¿Sabes lo que más me gustaba hacer de crío? Apedrear gatos Mirar películas de indios y vaqueros Las veía todas Por eso quería ser policía Para llevar pistola y pillar a los indios Pues enhorabuena La pistola la conseguí Pero seguía siendo un niñato Así que me pusieron con Bernardo Bernardo Era el padre de todo el mundo en comisaría Sobre todo de los niñatos como yo ¿Y? Un día de patrulla Nos encontramos con una niña tirada en medio de la calle llorando Era la criada de un alto mando Gente con dinero, gente con pasta El hijo le había estado metiendo mano Tonteando con ella Al final la forzó y la echó por puta Ya Bernardo me lo dijo Me dijo déjalo estar No te metas con esa gente Me dijo que Qué bueno que todo pasaría Que la niña se lo olvidaría con el tiempo En fin Pero entonces yo era un puto héroe Y lo convencí de que fuéramos a por él ¿Qué pasó? Al niñato no le pasó nada A ella sí Pareció que había sido cosa suya Que había ido provocando A ver quién le quitaba ahora el San Benito Pero para Bernardo fue peor Él era el veterano Así que lo hicieron responsable Lo degradaron y se tuvo que jubilar No hicisteis lo que teníais que hacer Bernardo no tenía un puto duro Se tuvo que poner a trabajar en una obra ¿Sabes? Pero yo estaba muy mayor Así que al poco tuve un accidente Y de esa no salió Ahí aprendes que muchas veces Los indios están por encima Y que si los tocas van Y te meten las flechas Por el puto culo No tiene por qué ser así Los que mandan son los que mandan Ya no mandan los mismos Ha cambiado gran cosa Los mismos perros con distintos collares Nunca Nunca cambia gran cosa Las cosas van a cambiar Nosotros podemos empezar a cambiarlas Vamos a por plaza Gallardo ¿Tú no estás deseando joder vivo Ese hijo de la gran puta? Haberlo dicho antes, coñido ¿Qué coño estáis haciendo, princesas? Tenemos trabajo Pero si la chica ya está con el forense Me la suda el forense Vamos a detener a plaza Pero primero quiero al lacayo suyo ese A... Te vamos a interrogar Algo así Te lo voy a repetir otra vez Aquí encontramos a la chica muerta ¿Qué sabes tú de eso? ¿Yo qué voy a saber? Me gusta tu camisa ¿Qué? Que te la quites Y los pantalones También No, no Fíjate los Eso es Muy bien Y ahora la camisita Venga Venga Eso es ¿La mataste tú? ¿Pero qué dice, hombre? ¿Dónde la mataste? ¿Fue aquí o la trajisteis después de muerta? Esto que está haciendo no se puede hacer Que tengo mis derechos ¿Pero tú qué eres? ¿Un apogado ahora? Tienes razón, Gallardo Es que esto no se puede hacer ¿No se puede? Pues hombre Ya verás cómo soy ¿La camiseta? No me jodas Pítatela Vale, vale ¿Quién la mató? No lo sé ¿Tú sabes que un par de horas más así te mueres congelado? Por fin un poco de colaboración A mí solo me dijeron que la trajera aquí ¿Quién te lo dijo? Me gustan también mucho tus calzoncillos Sí Don Francisco dijo que quería hablar con la chica a solas A solas Sin matones No había peligro Era una mujer ¿En dónde? ¿Dónde habló con ella? En el local No sé dónde Lo juro Vamos Anda, vístete Toma Dale un poquito No, no No queremos una copa Hemos venido a detenerle ¿Perdón? ¿Por asesinato? No, te entiendo bien ¿No mató a la chica porque le quitó los negativos de las fotos? Tú no sabes con quién estás hablando, ¿verdad? Se lo sé Estoy hablando con un valiente hijo de la gran puta Mira ¿Quién? Señor Gallardo Para usted Te voy a dar la oportunidad De que te lo pienses mejor, ¿eh? Porque como vayas adelante con todo esto Va a ser peor para todos Para mí también Me voy a ver obligado a hacer una serie de llamadas de teléfono Muy incómodas Pues véngase con nosotros Que en comisaría tenemos unos teléfonos cojonudos ¿Eh? ¿Dónde está la alfombra? O aquí, ¿verdad? Discutieron Usted perdió los nervios y la golpeó Cayó al suelo dejando una mancha de sangre Samuel, ¿por qué no dejamos el charloteo para después? Necesitamos una prueba, no vamos a poder retenerle con nada Mira Pese a lo que aparente este señor no es gilipollas Lo habrá tirado a la basura No Le tiene demasiado cariño Además no había necesidad de deshacerse de ella No pensaba que le fuéramos a acusar de nada Bueno, pues le habrá llevado a la tintorería Yo qué sé Hay que registrar su casa ¿Su casa? Pero tú sabes cuántas casas tiene Cuando terminemos de registrar la primera La última ya estará vacía Caballeros ¿Por qué no vuelven cuando se hayan aclarado? ¡Tú cállate! Está aquí Hay un cuartito, ¿verdad? Con un colchón en el suelo Señor Plaza Queda usted detenido por homicidio Tiene derecho a guardar silencio Tiene derecho a no declarar contra sí mismo ¿Qué está diciendo? No joder ¿Cómo es el protocolo ahora? Pues le dice andando Quejer un hijo de mala madre Y si se gira, pues le das ¿Ese es el protocolo? Pues eso Disculpe, ¿me ha llamado? Sí Hemos detenido a Plaza por un delito Que no está relacionado con usted Pero aún así nos gustaría que lo identificase por lo suyo Tú estás caput Perdón, no le conozco de nada No sé quién es Usted no es nadie Al calabozo con él Bueno, ya está, hombre Ya está Pues somos payasos de circo Venga, Gallardo A ver si te encanta Además es merecido Tú no has estado mal, ¿eh? Una despedida por todo lo alto Bueno, eh Es que no, no No estoy seguro de que vayas a una despedida ¿Eh? He pensado seguir un poco más No sé cuánto ¿Eh? Eso que mientras esté aquí A lo mejor Puedo contribuir O ayudar Yo aquí hago falta, Gallardo ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Si quiero que me den el coñazo Yo ya tengo a mi sobra Que es como tú Pero con pinta de hombre Mira, si no llega a ser por mí Ese plaza estaba en la calle todavía Mira, si no llega a ser por ti Muchas cosas no hubiesen pasado Mira, me quedo Porque alguien tiene que pararte los pies De vez en cuando ¿Ah, sí? Sí Un poco tarde, ¿no? Cristinita El papelito lo hemos enviado ya a la central Sí Sí No ¿No? Bueno, no sé Que... Está aquí Pues mejor Así te vas en Semana Santa Y gano la porra Pero si la... ¿Ya la he ganado yo? Bueno, pues ya lo estás devolviendo Disculpe Hola Hola Que luego me ha acordado Digo Si no le he dado las gracias al señor policía No tiene por qué dármelas Es mi trabajo Tome No tengo otra cosa Perdóneme Pero estos chicles son muy ricos Se los puede dar a sus niños De fresa ácida No, no Para mí A mí me gusta mucho Muchas gracias No, pero no Gracias a usted, de verdad Rosa ¿Qué tal? Bien Buenos días Buenos días Ahora mismo me pilla un poco mal Va a ser un momento Nada más No quería que se quedara Con una imagen equivocada de mí No, yo no dudaba de que usted Esta es Isla Buena Se llama Samuel Santos Lo sé Sí Es el nombre de su hijo Sí Me lo comentó una vecina Cuando estaba interrogando aquí en el barrio Por eso sabía el nombre del gato Ya, una vecina Sí Un poco de cotilla Me dio vergüenza reconocerlo Y no sé, el nombre Es una coincidencia curiosa Sí Y tanto que es curioso Lo mismo somos familia y todo Lo mismo, sí La verdad es que tiene cara de buena persona ¿Le gustan a su hijo? Sí Le encantan Muchas gracias Gracias ¿Te importa que pase un momento Y seguimos con las preguntas Sobre los robos en la zona? Sí, claro Pase Pase De todas formas No sé cómo más le puedo ayudar La verdad Bueno, me interesa su testimonio Siendo una mujer joven Que vive sola con un niño ¿Sola? No No, no, no ¿Qué va? No, mi marido pasa tiempo fuera Porque es viajante Pero... ¿Quién es, nena? ¡Jose! Mira, este es el... El policía del que te hablé ¿El que vino el otro día? Sí Encantado ¿Cómo se llama? Samuel Santos Samuel Santos Coño Qué nombre más bonito ¿Y qué tal? ¿Han cogido a los ladrones ya? Estamos en ello Siéntese, hombre Gracias No, no Cuidado Ay Discúlpeme No No se preocupe Voy a ver si se ha estropeado Mil perdones Ahora sí ¿Más olivas? No me gustan Muchas gracias Otro es que tampoco le gustan A mi hijo le dan asco Pero es que yo es lo único que sé cocinar Abrir la lata Y ponerlas en el plato Pero va a haber que ponerse al día Porque las cosas ya no son como antes ¿No? ¿Se encuentra bien? Sí Solo es que me recuerdo a usted a alguien ¿Y qué? Es un tipo cojonudo Nada, ¿eh? Está intacto Es para la boda de mi hermana Se lo he comprado yo Ya que estás, dilo todo, mujer A la que no le va a gustar es a mi madre Seguro que me dice que ando a echar una fresca Pero bueno, madres Ya se sabe cómo son, ¿no? Sí, bueno A veces te sorprenden Bueno Yo me tengo que ir ¿Tan pronto? Sí Tengo nuevas pistas sobre un caso Necesito pensar un poco ¿No nos va a preguntar nada, entonces? Otro día Seguro que nos volvemos a ver Samuel Me acabo de enterar de que te quedas No sabes cuánto me alegro Ana ¿Qué? Creo que ya sé cómo puedo irme de aquí ¿Pero no acabas de decir que te quedabas? No, de la comisaría no De aquí De 1977 ¿Qué? ¿Te acuerdas? Que tenía que haber algún motivo Algo que tengo que hacer Sí, sí Mi madre es la mujer que aparece en mi sueño La del vestido rojo Y me está pidiendo ayuda ¿Ayuda para qué? No puede ser casualidad Que yo haya aparecido aquí precisamente ahora Ahora que todavía están juntos Y parecen felices Son felices ¿Ayuda para qué, Samuel? Mi padre Todavía no se ha ido Y cuando él lo haga Mi madre me va a tener que llevar a vivir con mis abuelos Me va a tener que dejar el piano Lo va a perder todo Eso explica muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo la puedes ayudar? Tengo que averiguar Porque mi padre se va a ir Porque creo que estoy aquí para impedir que él se vaya Y desaparezca para siempre Entonces Quizás Podré volver Hoy ha habido un asesinato en la fábrica Han matado a un compañero suyo Me juego lo que quieras A que el primero que hable es el culpable Oiga, ¿qué ha sido? Para robarle, ¿no? Queda detenido por el asesinato de Luis Salgado Fuiste a la fábrica y lo mataste Dilo No Mentira ¡No estoy mintiendo! ¡Mentira! ¡Mentira, cochina! Vamos a ver Quiero que hagas un dibujo Copia la forma de la sangre en el suelo ¿Cómo voy a hacer una caricatura de una mancha de sangre? Cristinita Hazle un dibujito Y me pones a mí también Pero con un bigote a lo chalbronso Que quiero ver si me queda bien o no ¡Inspector jefe Quintana! Teníamos ganas de ver cómo son los polis de verdad Ah, pero esto es una comisaría Es gracioso aquí, Gallardo Tiene chispa La lástima es que solo sepan hacer eso El gilipollas Dime que ese picha floja no lleva más casos resueltos que nosotros Pues si eso no te lo digo Esta es mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!